Estoy contento. Creo que le hubiese puesto un poco de agua a las tiritas para que se peguen. Ah, ok. Bueno, si están listos arrancamos con la devolución. Vamos a ver qué dice el jurado de la entrega del equipo rojo. Cris. Julián, equipo rojo, no quiero ser el agua fiesta del día de hoy, pero a mí no me gusta que soplen los platos, sobre todo en este contexto del país, que estamos bastante complicados. Está muy caliente y está un poco crudo. Entonces, por todas esas variantes, yo me voy a tener de probarla. El tema del enrejado de la pasta flora, me hubiera gustado que hilvanen. No es pegarla, sino simplemente que estén hilvanados las tiras. Perdón. Feli. Bueno, Julián, sos vos el que la trae, el que la hizo. Me da pena que, nada, que te haya gustado hacerla y que estés contento con tu entrega. Yo no voy a probar. He probado cosas, masas crudas, todo eso. No va por ahí, va por el lado de no soplar un plato antes de entregarlo. Ni hoy, ni ayer, ni nunca más se tienen que soplar. Mauri. Una lástima, Julián. La veo en lo visual prometedora, pero me adhiero al comentario de mis compañeras. No corresponde soplar platos. Estoy, sinceramente, sorprendiéndome en este momento de eso. ¿De qué? ¿La devolución? Ah, no, de lo que pasó en la cocina. No sé tampoco a quién se le ocurre desarrollar el plato, pero bueno, completamente entendible. ¿Perdón? ¿Cómo? Fue mi culpa, porque Julián no sabe y está dando la devolución. Vení, Nico, si podés acercarte. Sí, completamente, sí, obvio. Es mi culpa. Veníte a acabar en medio, así te vemos bien. Gracias, Nico. ¿Qué es mi culpa? Lo de justo estar tirando azúcar y babal en nueve de los platos. Fue un acto reflejo de soplarlo y después puse la dura flora. No es que soplé ni todos los platos, nada. Pero lo vengo a aclarar porque entiendo la devolución del jurado y también para que no, Juli, no se absorba toda una devolución que no tiene idea. Ok. No, igual Juli lo que estaba diciendo era que él no vio en qué momento pasó. No, no, por eso lo escuché. Entonces no sabía. Le preguntaban quién fue y él no sabía. Exacto, por eso lo decía. Ok, perfecto. Bueno, para que lo tengan en cuenta, no solamente ustedes, también los cocineros del equipo verde, hágansele llegar información a los cocineros que hoy no están presentes. Hay cosas que son inadmisibles, que no se permiten, que no se pueden dejar pasar. Nada, perdón, antes que nada al jurado y a mi equipo, sobre todo, quería asumirlo. Muy bien, gracias, Nico. Para tener en cuenta, para lo que viene, cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver ahora cómo está la entrega del equipo verde. ¿Lista, Pili? Cris. Pili, me gustó verte trabajar. Estabas muy segura, muy rápida. Se ve que hacés todo el tiempo pasta floras. Me gusta. Me gusta el tamaño que elegiste. Y me gusta. Y me gusta. Y me gusta. Y me gusta. Y me gusta.